Pero bueno, pero somos un escándalo, toma pibe No me voy a tiltear, no me voy a tiltear, de chill, fue chill Pero va a ser en argentino, vamos a empezar en un club de argentino Me lesionaron y penal además, es increíble Y se va a venir el deportero también, eh, Joanluigi Buffet en vez de Buffon Lo vamos a poner full gordo a ese pibe ¡Ay, que lo tiro yo lesionado! ¡Ay, Dios mío! Lo fallo seguro Rápido chat, ¿por dónde? Panenka, panenka Tres panenkas seguidos, hostia, pues venga Para vosotros, jugadores ¡Qué rico, niño! Aunque digan que soy un panenquero donde voy Voy a hacer mi primer hack-trick en el Manchester United y no va a tener sentido Por cierto, me gusta más lo de Drojan detrás y no Van Posten, eh Aunque digan que soy un panadero donde voy Si no soy panadero, ¿por qué tengo esta barra? Dímelo tú Cuidado, cuidado, chavales Si ellos pueden hacerme faltas, yo también ¡Balón, árbitro! ¡Ah, qué rápido sacamos la amarilla si somos holandeses, eh! Liga racista, chicos ¡Buah, cómo la sacamos, niño! Yoga bonito Drojan bonito en vez de Yoga bonito, ahora que caigo Toma, pibe ¡Buh! Cagaste El lateral cagó bastante, la verdad Mira, si me la das desde aquí, man ¡Man! Exceso de sexo, yo creo Me mola mucho esta camiseta, me recuerda a las antiguas de la Juve, la verdad Bueno Van Posten Van Frozen Van Frozen Hostia, cuidado, Van Frozen Van Frozen ¡Portero de mierda! Buah, chaval Es que literal me siento Me siento como Xavi o Iniesta, eh Dámela, esa es Esa es Fútbol Club Barcelona 2009-2010 Mira, mira, mira Xavi Mira Xavi haciendo la peonza Y ahora mira Beckham Espectacular, chicos El mejor jugador de la historia de ese deporte Cero dudas Y todo aquel que diga que no es hater ¡Toma! ¡No! No creo No creo Sentí cosas de Cristiano Ronaldo Me cago en la madre que me parió Se para todas este Todas ¡Párate esa! ¡Párate esa, perro! Y con un calvo delante Acabé con los calvos del mundo, chicos Aunque digan que... ¡Oh! Te la comiste Dos ¡Defensa, perro! Me la pela, me la pela, me la pela, me la pela Los fueras de juego deberían eliminarlos El Leverkusen jugaba mejor Pues ahora, vete a verlo Vete a verlo Las lloronas del Leverkusen A verlos Oye, este perro no nos puede mear, eh Por favor Por favor ¿Cómo corre Van Posten? Es que da gusto verle, eh Es un potro salvaje, tío Un semental Van Posten acabando con la calvicie y el planeta ¿Es este tu ídolo? El mío, sí ¡Córrela! No tienes fe, Anthony Era buenísima ¡Ay, chicos! Metimos dos Todavía no hemos metido nuestro primer jerárquico en el Manchester United Hay que mejorar Tenemos un millón novecientos setenta y cinco mil Espérate Espérate porque creo que puedo comprar algo de altruista Cuarta y ocho por ciento altruista Creo que puedo comprar algo con este dinero Hago esto Que es de altruista Perfecto Y a ver, espérate Porque podía comprar otra cosa, ¿no? Compras Cuatrocientos Esto me tiene que dar ya el cincuenta por ciento altruista, eh Cuarenta y ocho por ciento ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo es posible, chicos? No va a subir más esto, tío ¿Y cómo puedo tener el rasgo de clase entonces? Estoy haciendo todos los entrenos de altruista también O sea, no puedo hacer más cosas de altruista Me falta amamantar a un gato en la calle recién rescatado de un incendio Para que me considere más altruista No puedo hacer nada más Venga, contra él no tengan miedo A reventarles Me molan mucho estas intros Pero he hecho mucho de menos las cinemáticas iniciales Las quitó EA porque decía que todo el mundo se las saltaba Yo no Yo las utilizaba para miniaturas EA Devuelve las cinemáticas Es una orden de Samu Galicia Y aquí este man Le damos aquí la vueltecita Y hacemos la de Beckham Impresionante Y aquí Nada, la de siempre El portero, hijo de John Luigi Buffon Nos marea Nos marea Nos marea Buena Va, Van Posten, tío Va, Van Posten Como ruge el Trafford cada vez que la tiene Van Posten, eh Toma, pa Buf Calidad, calidad, calidad Buena, Joglund ¡Ay! Que pase le iba a meter para Anthony Que estaba en otro extremo, chicos Hostia puta Ay, Dios mío Portero, 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 portero Easy Oye, ¿qué le pasa a esa zona del campo? ¿Qué le pasa a esa zona del campo, chicos? Se fue la luz Es una actualización nueva de Halloween de EA Perfecto ¿Y esta actualización? Según viene, volea ¡Uy! Hostia, el portero ya iba ahí como un loco, eh Deja de cara Y giro yo para el otro lado Eso es Mira, ¿ves? Si es que el fútbol es facilísimo Cuando tienes a Van Posten en tu equipo El fútbol está tirado ¿Ves? Ruletita este man Y pum Que no se ve nada, tío Es que no se ve nada Mira Buena Te veo entrar De locos, chicos Soy literalmente David Beckham No seré capaz de hacerme la de Cristian Ronaldo 2008 Lo de los porteros es irreal No tiene sentido, de verdad No tiene sentido Me acabo de acordar, además Del partido que me hizo el Dibu en el Mundial Es que no tiene sentido, chicos No tiene sentido Para hacerte un CR7 Necesitas el 7 Nah El 7 para mí debería estar colgado De Old Trafford No se puede coger ya el 7 del United Los puso rotísimos No se si hay algún slider o algo Para bajarlos un poco Pero es que literalmente Cada portero O sea, se hace partidos De balón de oro O sea, de que le den el balón de oro Al portero, ¿sabes? Old Trafford, chicos Mira, mira, mira Que cambio para Anthony ¡Bah! Cuidado, eh A ver, la tiré mal La tiré mal Al poste Al poste Pues nada, chicos Primer palo de este episodio La pela, me la pela, me la pela, me la pela Hoglund, Hoglund, te veo Hermano, te tiran muy buenos desmarques Deberías intentarlo más Mira ¡Claro! Y asistencia Y asistencia Este pibe Se tira unos desmarques Que son brutales Hay que aprovecharlo Tenemos que reventar el triángulo De verdad con este pibe Otra vez que lo va a celebrar Con el entrenador Chico, un poquito de personalidad Por favor No hace falta que hagas la pelota Si eres bueno No hace falta que vayas Lamiendo nada por ahí, chico De Brian Otra asistencia Mi objetivo de este año es Quedar máximo goleador Y máximo asistente Pero mete unos pases de locos, eh Lo único que tiene que aprovecharos El United Esperado Eso es Y que salga el equipo de Chile Y ahora vienen aquí Fútbol hermoso, tíos Fútbol cinco estrellas Estaba de locos Bien, mi portero Siempre confié en este perro Dejen que invento Dejen que invento Dejen que invento Que pase, Joglund ¿Qué hace el portero? A ver, ahora vivimos en Manchester Yo creo que hay bastantes posibilidades De que saliendo a cenar un día Con Van Poste Nos encontremos A la hija de cierto entrenador Del equipo rival Puede que ahí haya lore, eh La gente se vuelve loca, eh Yo sí que noto que grita más La gente cuando tenemos la pelota ¡Ay! Justo cuando iba a tirar ¡Toma, hermano! Te dejé solo Aprovechalo No lo aprovecho No lo aprovecho, tío Pero si solo era correr hacia delante No entiendo la IA Cómo juega, de verdad Quitan a Porter Para meter a Tefoyo Tefoyo Increíble Increíble Me voy a copiar ese nombre Nos quitan cada vez menos pelotas En vez de quitarnoslas Ahora nos las comen Mira, mira Buah, hermano, tío El rebotes me llaman Árbitro, pita el final, por favor Que he quedado con la hija Del entrenador Del equipo rival Con Van Posten Para hacer un poquito de lore Ya me entienden Último día de mercado Nada, esto yo creo que lo vamos a saltar Porque no van a venir No van a venir a por nosotros No nos deja el representante De hecho, fichar por otro equipo Ahí que nos enfrentamos contra Newcastle Buen partido para demostrar Lo que somos A ver qué dice la gente Con los clubes que hay Este es el contrato actual que tenemos Las recomendaciones de la gente Brentford Liverpool Leeds United Aston Villa No está trabajando, eh La de trabajar no se la sabe La gente ahora mismo No está trabajando nada Y de equipo objetivo Pusimos San Lorenzo Porque sí Hacemos esto Perfecto Y vamos a por las hurracas Sí, estamos en Champions Porque el Manchester United Ganó el año pasado La Europa League De hecho, hemos jugado La Supercopa de Europa Contra el Leverkusen Y hemos ganado Nuestro ese equipo Evaloración de partidos Regates completados 35% este A por las hurracas Hostia, me habría molado mucho Jugar con Isaac Que es el delantero Del Newcastle Que es un delantero Que está rotísimo Que hace este enfermo Tirando desde ahí Le ganamos en velocidad Le ganamos en velocidad Somos el rayo, tíos ¡Eh! ¡Saca amarilla, calvo! Es que no sacan amarilla Solo me la sacan a mí Me la voy a jugar La verdad es que puede decir Tonali perfectamente Me la voy a jugar A ver, eh Lo voy a intentar meter por ahí Mira Ahí Como salga Soy increíble Dos palos y tres partidos El palo Cada vez que juego a FIFA Estoy cansado, jefe Se celebra, tío Hoglund es delanterazo De verdad Grande Draco Malfoy Anthony ¡Mano! ¡Mano! Buen árbitro Buen árbitro Buen árbitro Yo creo que se ha equivocado Con la amarilla al principio Pero no hay que juzgarle más Va, eh Y además rasita, mira Llamada perdida del circo ¿Lo coges o no? Pero ¿Cómo es posible que me pare esa? Si no tiene ni visibilidad ¡Mano! El penal truco, chicos ¡Cómetela! ¡Cómetela, perro! Mira, mira En tu cara En tu cara En tu cara Buena mamadita Gracias Eso nos falta Hoy me lesiono otra vez De verdad ¡Mano! Pero ¿Cuántas manos llevan? ¡Se acamarillas ya, por favor! Cuando estés triste Piensa en Jesús Piensa en Jesús Era golazo Yo es que la estaba viendo dentro Ya, el efecto que había cogido Era del diablo ¡Párate esta, portero! ¡Y se la para de zapatazo A dos metros! ¡A dos metros se la para de zapatazo! ¡Que le he tenido que romper la muñeca! ¡Penal! Otro penal que hago ¡Ay, Dios mío! Nada, clarísimo, hermano Mira, mira como al caer Hemos cogido la pelota, ¿eh? Te hacen la falta Y directamente Coges la pelota, tío Eso ha sido un bug No sé ¿Le meto otra panenca o no? Arriba izquierda Venga, arriba izquierda Como la tira arriba izquierda El pibe que ha puesto Arriba izquierda derecha Te está baneado ¡Vamos! Porta la escuadra, la verdad Aunque digan que soy Un penaltero donde voy Como en los animes Estaba el pibe aquí Con la gota de sudor cayendo así ¿Hoglund? ¿Tonali? ¡Uy! Le acabamos de hacer un caño terrible a Tonali ¡Oh, yeah! ¡Wow! ¡Cinco estrellas! ¡Ay, que casi meto hacktrick, tío! Joder, con los porteros ¡Qué asco dan! Venga, me voy Me voy de este partido Pero no saca Garnacho Ni saca nada este tío Es que yo no lo entiendo Vale, eh... Amistosos Contra Escocia e Islandia No voy a jugar ninguno Lo vamos a simular todos Estoy todavía cabreado Con vampajas por el Mundial ¡Uh! Que me han dado las 10 además de Holanda Cuidado, ¿eh? Mira el resultado El Palos con 88 de media, ¿eh? Sentando cátedra Frimpón Malen Y Drohan Igual, vamos al resultado Contra Islandia y ya está 2-2 Memphis Y Gapko Bueno, no pudo ser ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver qué grupo de Champions nos ha tocado Porque en el siguiente partido Ya es de Champions Napoli Manchester United Unión Berlín y Basilea Grupo bastante fácil Grupo A Leverkusen Atleti Ajax Y el Copenhague Manchester City Borussia Lens Slavia de Prague Este es jodido, ¿eh? Este es jodido Cuidadito con el Lens PSG Liverpool Porto Dinamo E Kiev Este es duro también, ¿eh? Bayern de Múnich Juve Salzburgo Galatasaray Hostia, este es complicado también Barça Arsenal Sporting Rangers Grupo muy top también Joder, lo que me habría molado Haber estado en el Arsenal, tío Lo que me habría molado Haber fichado por el Arsenal Es que no tiene sentido Que no me hayan fichado Grupo G Milan Villarreal PSG Y el AEK de Atenas Real Madrid Inter Benfica Brujas Este es el de la muerte para mí, ¿eh? Benfica Potente Inter Potente Real Madrid Potente Y Brujas De Bruselas Bastante potente también Tonto Juan Equipo también contra el que estuvimos A punto de fichar Claro, es que la mayoría de los de la Premier Nos querían Tenemos mucho que demostrar esta temporada, ¿eh? Las botas creo que me las voy a cambiar Y me voy a poner al final Unas blancas como Beckham, ¿eh? Joder ¿Cómo me entran, tío? Si me han podido partir la tibia Buenísima ¡Sí, Koundé! ¡Sí, sí, 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 sí! Joder, Koundé tiene la cara un poco rara, ¿no? Lo digo en general, ¿no? En el FIFA O sea, le noto como rara la cara al Koundé No sé por qué ¡Nah, man, tío! Por favor Penalti clarísimo ¡Panenka! ¡Panenka! ¡La roca! Chicos El portero es Doyen Johnson Tengo miedo Toma esto, la roca Cometela Te la comiste, la roca Aunque digan que soy ¡Suuu! Te esperabas una No, hombre, joder Qué grande la roca Siendo portero del Spurs, chicos Vamos flotando, tíos Es que tenemos como Como un aura de jugador Enorme ¡Qué asistencia, tíos! Tengo los centros quirúrgicos, banda 2-0 al tonto Juan Spurs Tontijidasa ¡Que me ha copiado la celebración! Este es un normal Tenhak Añádeme al mercado Este equipo no tiene personalidad ¿Esta era de Rathford de verdad o no? ¿O le he copiado yo a él? ¡Qué pase te he metido, pibe! Pero no la corres porque no tienes fe ¿Tú le copias a Rathford? Vanena a ese hombre, por favor Se pone caliente la telenovela Cuidado, 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 cuidado Bien, 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 bien Por favor, eh Estábamos teniendo un Manchester United Que no pecheaba Que estaba superando la maldición peruana Que le habían echado de 500 años Hay que seguir así, chicos No hay que pechear Está buenísima Mira, 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 mira Mira la roca ¡Joder! Tiene que llegar, en serio Ahora ya no vale Sí, entro desde atrás ¡Es buena, es buena, es buena! ¡Vamos! ¡Qué bien! ¡Qué buen gol! Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Oye, me ha gustado muchísimo este gol, de verdad Gol muy diferente a los que solemos marcar La roca no te para ni a ti, hermano No te para ni a ti la roca ¡Qué mala es! Oye, 3-1 Decepcionante el Spurs, ¿no? Menos mal que no hemos fichado por ellos Vamos a simular hasta el final En vez de pedir cambio, ¿eh? 5-2 Ah, mira No lesionamos a Robela en el Mundial Ahí está Robela Jugó Perdón Marcando el ritmo Goles 6 Recordar la competición 32 Goles previstos 45 Partido 1-20 Esto es una salvajada, ¿eh? ¿Cómo estamos? A ver Estamos líderes Estamos pichichis Y Gonzalo Ramos en el West Ham 6 goles en 5 partidos ¿Y de asistencias? Terceros 2 asistencias Hay que mejorar las asistencias, ¿eh? Debutamos en Champions con el Manchester United ¿Seremos capaces de ganarla? ¿Podremos ganar 2 Champions seguidas con 2 equipos diferentes? Yo creo que sí Sin Cabrastelliac Sin Oshimen Y sin vida Porque voy a matar al Napoli yo solo Marca al menos un gol Va, 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 va Contra, 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 contra Que estos pibes se nos hacen el catenacho ya Hay que partir rápido el partido Porque si no Defensa de 10 atrás Que ya me lo conozco yo esto Ponen el autobús La parada Y la estación de autobuses también Y hasta una cafetería Te abren detrás Me metió Batman ¿Qué queréis que haga? No puedo luchar contra Batman El Friapoli nos ha callado, chicos Hemos recibido una valiosa lección de vida No putees porque luego te pueden putear a ti Ah, que sí que está Oshimen Yo creía que no Joder Pues Oshimen nos va a destrozar, la verdad Oshimen Na, 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 na Sí, hombre Se ha fumado un porro ese pibe Ah, que también está el pibe este Ay, Dios mío Cuidado con el Napoli entonces, chicos Normal que esté en Champions Si al final nos ha tocado grupo difícil Ya se lo he dicho, chicos No subestimen a los rivales Que es que siempre subestiman a los rivales ustedes Yo no, yo no Son ustedes Buenísima Más Cuando estés triste Piensa en Jesús Buena Buena Van Posten ¡Qué humilde! ¡Qué humilde! ¡Qué asistencia más buena, tío! Lo primero el equipo Y lo segundo Francia He haber tirado desde ahí Pero es que sé que el portero me iba a hacer la parada de subida Iba a ser el uno contra uno De Robben y Casillas en la final del Mundial Y yo era Robben ¡Masterclass! Simplemente fútbol champán Si conseguimos darle la vuelta a esto En la segunda parte Somos Dios Y vamos a ganar esta Champions Tengo un presentimiento Ay, el Napoli Cómo viene, chicos Ay, el Napoli Cómo viene Cómo viene Da vergüencita hasta ver al Napoli De verdad Qué bien Van Posten, tío Es que estamos en todo En ataque y en defensa ¡Eh! Los árbitros de la Champions Tampoco valen para nada No sanciona a nadie aquí Menos mal Menos mal Porque se quedaba solísimo Qué bien, árbitro Qué bien Ay, Dios mío, chicos De verdad Vaya empate hemos hecho ¿Cómo estamos de posiciones? Vamos primero representando Manchester, eh Y el segundo el City Con los mismos puntos Casi números calcados Les ganamos solo por diferencia de goles Y porque estamos nosotros A por el Brentford Hay que intentar resolver los partidos rápido Y pedir cambio Pero increíblemente rápido también Porque este año Quiero un triplete, chicos ¡Qué buena! ¡Ay! ¡Qué pase más bueno me metieron! ¡Dámela aquí! ¡Vamos! ¡Me meto hasta en la portería! ¡Me como al rival! Estoy en modo cristiano ahora mismo ¡Ay, qué mal, tío! Final de partido Se ganó, que es lo importante Muy complicado este partido, eh Muy duro el Brentford Día de partido La cara va o... Vamos a ir al resultado No puedo estar jugando todo Cuatro o cinco Pasamos en penaltis Y metió Drohan Perfecto Me tengo que dosificar un poquito, chicos Porque es que si no Vamos a terminar reventados Pasamos a la siguiente ronda Nos hemos cargado al Boro Al Burnemouth Que es bastante complicado No El Boro es el Mildesbrown ¿Qué onda este comienzo? Nos estamos enfrentando Contra todas mis ex Todas las que querían algo conmigo Y al final nada ¿Ando callar o no, tíos? Es que al final era... Mira, cómo no voy a querer jugar en este equipo Mira qué tremenda equipación Domadita, domadita Odegaard Hola, hola, hola Tú, ¿cómo vienen? Ya Toma, Hoglund Devuelve esa, es perro Pero es que estos corren mucho Mira cómo corren, tío Tenemos noventa y pico de velocidad Nosotros sí, mira cómo vienen Penal, 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 penal Truco El penal truco Lo, 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 lo Ah, que no es penal Arriba a la derecha Ya estaba la peña ahí poniendo el penal Donde el Seed tenía que tirar No creo, ¿verdad? Como el de la Champions al PSG ¡Mano! Penal truco, ahora sí Ahora sí Grande, viva los árbitros calvos Que son los únicos que me pitan los penales Arriba a la derecha Estoy hecho ¡Pum! Toda la escuadra Y me voy a la barra del United, además Miren Atravesando a la gente Así soy yo ¡Pum! ¡Bum! Cuidado, eh Esto es, esta es la historia de Este es el principio de una historia de amor Cuidado Cuidado con Draco Malfoy Que le gusta mi varita, creo yo Puto portero de mierda Siempre igual, tío Estoy cansado de que los porteros estén rotos ¡Cristiano Ronaldo! ¡Bum! Sí, pero el truco Sí, 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 sí Qué buena, qué buena, qué buena En el 92 Banda En el último minuto Ay, Serrano que sí Serrano la diste con la mano Mira qué rima Panencazo, eh Panencazo ¡Vamos! Minuto 92 Y metiendo Y metiendo de Panenca Mi jugador A nuestro equipo objetivo Se lo hemos explicado, bien explicado Arsenal Feliciten a su director deportivo Por no haber querido fichar a tremenda bestia Que les acaba de clavar hoy dos Enhorabuena al director deportivo Del Arsenal Buen trabajo Empató el City contra el Brighton Cuidado, eh Podemos estar ya líderes con un poco de ventaja Tenemos que ganar a este sí o sí, eh Nos podríamos ya con cuatro puntos La hora de la Champions Podemos ser líderes de grupos Y ganamos este partido Jugamos en el Teatro de los Sueños Jugamos en Old Trafford Hay que ganarlo Pero de Chile además, eh O sea, sí Compitiendo Tomándonoslo en serio Pero es nuestra casa Nos tienen que tener miedo, chicos Tenemos que hacer Que Old Trafford Vuelva a ser un estadio temido En Europa Bueno, espérate en Unión Berlín, eh Espérate en Unión Berlín El Mufaitet Volvió Paramount Plus ¿Por qué? Porque efectivamente Me están grabando Y esto es cine Buen patrocinador En Unión de Berlín Joglund ¡Vamos! ¡Qué buen gol, tío! Grande, Drohan No lo celebra Porque va por la pelota Esto es mentalidad de ganador, chicos Hay que ir a por la pelota Eso es lo que tiene que hacer un jugador Que tiene mentalidad de ganador ¿Dónde está el Ajax? ¿En Europa League? Pues sí Porque hemos visto los grupos Y no están ¡Uy, qué buena! Nada, domada Este equipo es malísimo En Unión Berlín Bueno, algún partido Te dará tiempo a ver ¡Uy, qué penal más bueno! Di que sí, árbitro Voy a meter esto Y nos vamos Nos pedimos cambio ya Porque este equipo No es rival Super easy Casi votando, tío O sea, no puedo tener Más falta de respeto Por este portero Aunque digan que soy Un bandolero ¿Dónde voy? Pedimos cambio 5-1 Ya ves Abusador Liverpool Hostia, nos está tocando Contra todos los equipazos, eh En Anfield 18-19 puntos Buah, chaval Si ganamos al Liverpool Nos quitamos ya De encima A un rival Y tenemos 4 puntos de habilidad De físico Vamos full físico Salto y resistencia 95 resistencia Y 77 de salto Son cosas ya, eh En el vídeo de Manchester Voy a mandar callar O voy a hacer la de tranquilo De Cristiano Ronaldo Al Manchester City Lo voy a putear bien Del Manchester City Voy a ser papá Háganme caso Como ganemos en Anfield Los pantalones Deberían ser ilegales ¿No? Tendríamos que jugar Con la negra Yo creo La camiseta negra No sé por qué Nos ha sacado esta equipación Pero esta equipación Está bien guapa también, eh Mira qué pase A lo Beckham Y no fuera de juego, eh Todo mi pase Todo mi pase ha sido Que luego el equipo Ha terminado muy bien Ha terminado muy bien Pero el pase escandaloso Es el mío, banda Título de este partido Si fuese del Liverpool Pendejo, no dura nada Anthony Buenísima Te como, hermano ¡Uh! Dale Ay, 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 ay Ay, 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 ay ¿Qué hago? 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 Era un ideón Pero soy más malo Que pegarle a un padre Con un calcetín sudado, chicos Una jugada Asistencia de locos Hemos domado a dos pibitos Y asistencia de locos para Hoglund Domadita básica Por cierto, chicos Hay un pelirrojo en el Liverpool Yo entiendo que esto es derbi Eh... Hoglund Que ya sabéis que es Draco Malfoy Contra Ron El amigo de Harry Aquí lo tenéis Creo que voy a pedir cambio Creo que voy a pedir cambio Bueno, vamos a jugar Vamos a jugar Vamos a jugar 10-15 minutitos de la segunda parte Y pedimos cambio Porque nos estamos dosificando para la Champions Vamos a pedir cambio ya Vamos a pedir cambio porque es que está el partido que no da para más, yo creo, ¿no? Grande Van Posten ¡Sale Correa! Buen cambio 0-2 ¿Ves? Se quedó igual No daba para más Cumplimos dos de los tres objetivos O sea, hemos hecho un buen partido ¿Y ahora qué estamos? ¿Con Holanda? ¿Contra Portugal? 2-1 Perdimos contra... Portugal Y a ver ahora el siguiente quién es Irá el resultado A ver contra Suecia ¿Qué tal? 1-1 Da pinga Y... ¡Qué des... Madre mía! No entiendo nada Hombre, sería importante ganar este partido, ¿eh? Tiene cero puntos Se han aprovechado todo el mundo de él Tenemos que ganarlo Pero la verdad ¿Y Hoglund? Dime que no hemos vendido a Hoglund, por favor Que está Correa delantero Yo confío en mi equipo 1-3 Correa, Rashford, Rashford Perfecto Claro, acabo de caer ahora que el Equabraíton ha sido desmantelado prácticamente Moisés Caicedo al Chelsea McAllister al Liverpool Vamos a ir al resultado Es un equipo desmantelado No nos puede dar mucho problema 2-1 Metió Drohan Por lo menos el fútbol sonríe Contra el Arsenal en la Carabao Ronda 4 Hay que pasar de ronda sí o sí Y mira Que va primero el Brighton ¡Ay, Dios mío! Sí, equipo desmantelado Equipo desmantelado, chicos Se ha puesto líder porque nos ha ganado Soy bobo Estamos, fíjate 26 puntos el Brighton 25 el Manchester United 24 el Manchester City Y 21 el Liverpool Octavos de la Carabao Lo voy a jugar, ¿eh? Tengo que ganar la Carabao este año Tenemos que ganar Carabao y Liga mínimo Bueno, me gustaría más que la Carabao la FA Cup FA Cup y Liga Tiene que ser imprescindible Luego en Champions a ver qué hacemos Pero sobre todo a nivel local A nivel ya de Inglaterra Es decir La primera señal de que hemos vuelto Liga y FA Cup Que es complicadísimo Vuelve la dupla Draco Malfoy Van Posten Old Trafford Buena Joglum Buah, qué pasete Niño Te puede meter hasta adentro Si quieres Ya la meto yo Desde que me dejaste El bandolero siempre tiene aquí el gol Cuidado, eh Cuidado Ya traiganme a otro equipo Que lo mato también Traiganme a otro equipo Que lo mato yo solo Siguiente víctima Me la pena Voy a pedir cambio Es lo que pasa Cuando juegas con niños pequeños Chicos Bueno, podría intentar el hat-trick Sí, pero al final es Carabao Da igual La Carabao es un trofeo menor La Carabao es Donde voy a apoyar La FA Cup O donde voy a apoyar La Premier Ay, que mato a mi compañero Ay, Dios mío Bueno, menos mal Para los pibitos de la grada Regalo el balón además Van Posten Resolvió el equipo Para dejar entrar A un muchachito Que se llama Maisel Mount 2-0 Ya está Aguante Van Posten Y enhorabuena otra vez Al DT Enhorabuena otra vez Al director deportivo Del Arsenal Buen trabajo, hermano Te acaba de eliminar El jugador Que tú rechazaste Increíble gestión Estoy en 5 ¿Ha venido alguno nuevo? Ay, que me quiere el City, chicos Que me quiere el City otra vez Entrenamos Y vamos a simular Contra el Coventry Confío en estos pibes, tío El Coventry es un equipo Bueno, recién ascendido Prácticamente Irá el resultado Jugamos en Old Trafford 3-1 Droghan Anthony Y Rashford Ya está Champions contra Basilea Este es el que hay que jugar Sigo con 48% Es que no tiene sentido Siguir siendo altruista De verdad Kitaka Y clase Puedo desbloquear En cuanto tenga el 50% Contra el Basilea Que tiene 0 puntos Yo es que confío De verdad Y si no, no vamos a ver luego las caras Otra vez 2-1 Anthony Eriksen Ya está Otra vez Me están llamando de la selección Contra quién Contra Islandia Otra vez Dejen ya de molestar Por favor De jugar contra Islandia De jugar contra equipos pequeños Primeros de nuevo Con un partido menos Es importante ganar Es importante ganar a Aston Villa ¿Por qué? Porque nos podríamos meter En 31 puntos Igualando partidos Al Manchester City Mira al Brighton Que pronto se ha desinflado Vamos al resultado Confío bastante también Los villanos Esto es ni de coña 2-2 La madre que me parió Primero es en el grupo Con el Napoli Estamos clasificados ya automáticamente Para la siguiente Increíble A ver a quién nos toca Ahora en octavos Es lo único que me pide el cuerpo Derby contra el Manchester City 31 puntos el City 35 el United Hay que darlo todo en un derby Chicos Mira Haaland Bueno, 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 bueno Mi próximo rival Haaland o no Ay, pero tenían que haber salido A jugar de azulito ¿Por qué no salen de azulito? Xavi Simons Tiene pinta del peluca, ¿no? Que está chetadín Sí, sí, sí Definitivamente es Xavi Simons Mira Rodri aquí Perfecto, la caga Esa es Por favor, ¿eh? Por favor ¡Uy, Maposten! Vaya jugada, niño Parecíamos eléctricos Este es Havertz Tiene pinta de Havertz ¿No estaba en el Arsenal? ¿Lo ha fichado ahora el City o qué? Havertz Haaland Xavi Simons Me quieren a mí también Quiere hacer un super equipo el City ¿Os molaría que fichase por el City o no? Ponedlo abajo en comentarios ¡Eh, árbitro! Falta Si me iba a levantar Me ha hecho una llave de judo Buenísima Somos tres contra tres Somos tres contra tres Por favor No es fuera de juego ¡Ay, qué centro! Por favor, qué malo Buena ¡Uy, qué pasecito más, diablo! ¡Os bailé! ¡Os bailé! Pero, 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 pero ¿Dónde va mi lateral que no me apoya ahí? Esa es Buena ¡Hoglund! ¡Azori, por favor, eh! Como me metan el derby soy el mejor Era buen pase Era buen pase Coño, venga, va ¡Ah, qué mal! Es buenísima, hermano Buenísima Tienes que jugar rápido por el otro lado O se ha traído a todos para acá Estamos bien, estamos bien Venga, Draco, coño Saca la varita ¡Ay, Hoglund! ¡Dios mío! Venga, está bien 45 minutos para derrotar Al Manchester malo ¿Cuál de los dos es el Manchester malo? No lo sé ¡Era buenísima! Si llegas ¡Ay, venga, está bien! ¡Tío! ¡Por favor, con los porteros! Buena, buena Haaland, Haaland está haciendo de reír, chicos Como su propio nombre indica ¡Ja, ja, 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 Haaland ¡Qué paradones, tío! ¡Por favor! ¡Eh! Me maté ¡Ay, qué cagada! ¡Va, va, va, va! Por favor ¿Quién se viene a la guerra conmigo? No es fuera de juego No es fuera de juego Te acabo de meter un pase ¡Ay, árbitro, por favor! Me estás dando arcadas, árbitro ¡Me estás dando arcadas, árbitro! De verdad, qué asco Están a la par Bueno, 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 bueno Ya está, ya está, ya está ¡Menos mal! ¡Menos mal! ¡Grande Onana! ¡Qué partido más asqueroso ha hecho el City! De verdad No han hecho nada ¡Dámela, dámela, porterín! Minuto 88, ¿eh? ¿Quién cree? ¿Quién cree? ¿Quién cree? ¡Toma, perro! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Y asistencia! ¡Sí, señor! ¡En el derbi! ¡Nos volvemos locos, pibes! ¡Nos volvemos locos! Mira cómo nos celebramos Como auténticos enfermos, tío ¡A callar! ¡A callar el City! En el 90 les hemos calcado el gol, tío ¡En el 90! ¡Por fin Rashford, chicos! ¡Por fin Rashford hace algo! Mira la gente volviéndose loca, tío Es que es normal ¡Uuuh! ¡Ten Hag! Calvos contra Calvos, chicos Ganó Ten Hag a Pep Fraudiola ¡Ay, que sube su portero! Dios mío No va a marcar ni de coña Me tienen que poner de capitán ¿Para cuándo la capitanía, Ten Hag? La despejo ¡Buenísima! ¡Ahora aquí va a meter! ¡Ahora aquí va a meter! Chicos, 1-0 contra el City Domadita Primer derbi de Manchester Que juega Van Posten Primer derbi que gana el United Muy importante estos tres puntos para la liga, ¿eh? Nos separamos un poquito más 38 puntitos, ¿eh? Así se ve un poquito mejor 15 partidos Solo una derrota Y no se ha retirado el City Menos mal Menos mal Lo tenemos siempre abierto por si acaso, ¿eh? Chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Si te ha gustado Ya sabes que tienes que hacer, perro Dale al like Y suscríbete Y como siempre Vernos en el próximo vídeo Chao, chao Lo vamos a ir sin eso ¿Has além de tener que caña el colorido? ¿Qué es eso? Te aplicaño Y, por 휴